Pinche menso, no grabé, oye. Neto, lo voy otra vez. Sí, es que sí grabé, pero se, este, sale mi puesto. Todo bajo el agua y la liria ahí como damnificada, metiéndose al agua. Toda la náhuac bien inundada. No modo. No manches, oye, pinche, pinche loco grabándolo. Todo por el maldito gobierno.